Hace ya 10 años la ciencia terminó de descifrar uno de los mapas más importantes de nuestro cuerpo, el de nuestros genes. El genoma humano inauguró una nueva era en la medicina. Ahora la ciencia busca descifrar el mapa de las proteínas que esos genes codifican. Es el llamado proteoma humano. El francés Pierre Legrand preside la organización que trata de descifrarlo y ha participado en el ciclo de conferencias sobre salud que organiza la Fundación BBVA en Bilbao. Una mejor comprensión de las proteínas ayudará a la medicina a desarrollar tratamientos más eficaces para curar enfermedades. El proteoma ayudará de hecho en varios frentes. Mejorará la medicina preventiva, permitirá diagnósticos más precoces y certeros. El descubrimiento de nuevas proteínas permitirá el desarrollo de fármacos para enfermedades que todavía no tienen cura y además será un paso decisivo en el desarrollo de tratamientos personalizados. Somos diferentes, aunque comparables. La clave de la curación de enfermedades es adaptarse, adaptar los mejores fármacos para cada situación específica de los pacientes. La medicina personalizada es sin duda el futuro de la medicina. Legrand ha apoyado su conferencia con la música de la chelista Virgin Constant y es que, en su opinión, la ciencia del futuro estará en parte en la fusión de disciplinas. El nuevo reto es aunar a los científicos para construir un nuevo conocimiento que no solo nacerá de la biología, sino también de las ciencias humanas. Creo que este es nuestro próximo desafío. El proteoma es uno de los primeros pasos en el conocimiento de los próximos diez años. Pierre Legrand cree que la parte fundamental del proteoma humano estará lista durante esos próximos diez años.